Amigos, nuevamente estamos aquí en uno de los establecimientos más emblemáticos en la ciudad de Bogotá. En la década de los años 50 y 60 funcionó el Grill La Casback. Aquí pasaron grandes artistas, uno de ellos fue el maestro Antonio María Peñalosa, quien trajo en 1951 al gran Nelson Pinedo. Pero también aquí pasaron, bueno, desde un gran músico panameño trompetista, Marcos Jiménez. El grupo de músicos que lo acompañaban, ¿quiénes eran? Era Guillermo Navas, La Batería. Plinio Córdoba también pasó. Julio Arnedo, Julio Arnedo, Pepe García, Pepe García, Pepe García. Bueno, aquí pasó desde Jaime Llano González a los grandes artistas. Al Gordo Jaime. Al Gordo Jaime, el saxofonista. Este era un Grill. Y el Lago Charri. Lago Charri y el hermano también. Bueno, recuerden pues, si ustedes tienen memoria de esos músicos de los años 60, 70 por acá. El Gordo Charri. Sí. Aquí trabajó Don María Peñalosa. Con un, bueno, aquí había en Bogotá el trío Seth Rose de Panamá. Ellos fueron los que grabaron la percusión en el garabato Te Olvide, que es el himno del carnaval de Barranquilla. Aquí fue donde trabajó el maestro. Esto era un señor apellido Danielso. Que era propietario también de un sitio acá del GOM Club. O sea, que en Bogotá. Sí. Bueno, pero recuerden maestro, estamos hablando de 60, más de 60, 70 años atrás. ¿Ustedes qué recuerdos tienen de esa época de aquí? No, muy bonita. Muy buenos recuerdos. Por aquí podíamos estar tranquilos. Aquí en los labrosos de noche y de día labrosos. Por aquí en Cerquita nos quedaba la calle Harleen. Ah, Harleen, como en Nueva York. Sí, 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 sí. Aquí también tocó un baterista, bueno, pasaron varios. Desde el negrito Viroli hasta, que era apellido Cervantes. Que, bueno, ellos tocaron con la orquesta Sonolux de Medellín. Es que, Bogotá, la mayoría de los grandes músicos en Colombia pasaron por la ciudad. Ah, porque, usted no viera donde había plaza de trabajo. Sí, plaza de trabajo. A un pie. Bueno, entonces, amigos, estamos haciendo un recorrido por el centro histórico. Esto es calle 23, entre carrera... Bueno, lo que pasa es que aquí no hay cesta, sino esto es la carrera secca. Arribita de la carrera secca. Esto es al lado del teatro Mogador. Esto era un tipo de teatro y ya esto no funciona, porque los teatros ya prácticamente desaparecieron. ¿Por qué ahí lo decimos? Yo le he de decir que siempre me voy a buscarlo, lo que es la vida, es el teatro cuando llegó aquí a España. Se tocaba, era así, bambuco, y vino y llegó el bambuco. ¿De Pérez Prado? De Pérez Prado. Esa era la punta que tocaba aquí. ¿Y qué década, más o menos, más o menos, más o menos? ¿En 60? En 60, en 60, en 60, en 65, era lo vallenato. ¿Vallenato o no? ¿Usted contaba vallenato? Yo, sí, señores. ¿Con qué capos? Con el negro catalino, con el pelajinito, estaba pelado, con el catalino y Borranquillo. ¿Y qué repertorio cantaba? De todo, hermano. ¿Pero de quién? De Alejo Durán. De Alejo Durán. De Alejo Villa. De Alejo Villa. De Alejo Villa. De Alejo Villa. Eso, oye. Alejo Villa y... Y el muchacho de Holanda. 039, 039, 039. Alejo Villa. En este día intento. Y Holanda. ¿Y usted dónde trabajaba? ¿En qué sitios? Por acá en el centro. ¿En qué sitios? En café. En café. ¿Café? Yo me... Yo me... Yo... ¿Dónde quedaban los cafés? ¿Cuánto trabajo? Me pagaban... Me pagaban... 10 pesos... Por extensión. 10 pesos... Por cantar 3 canciones de ballena. 3 canciones... 10... 10 pesos de ballena. ¿Cuánto 10 pesos era? Sí, claro. A veces... A años 60 y qué? A 65. A veces hacía hasta 100. 100 pesos de... Ahí salía para... La verdad... El hotel... El hotel... Y salía para pagar la comida de los músicos. ¿220 mil pesos? ¿220 mil pesos? No, no, no. ¿220 mil pesos? ¿220 mil pesos? ¿220 mil pesos? ¿320 mil pesos? Pero es que yo de ahí pagaba el hotel... Y le daba a los músicos... ¿220 mil pesos? ¿220 mil pesos? ¿220 mil pesos? ¿220 mil pesos? Y yo le pagaba el hotel... Pagaba la comida... Y... No, no. Eso era para gustar con ese motivo. Venía yo aquí en Bogotá. ¿Usted llegó a Bogotá a finales de los años 50, tal vez? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Luego de los... De los 60, tal vez. Sí, eso. Yo no había nacido todavía. Ok. ¿Usted llegó a Bogotá en el año 61? ¡Ah! Y luego fue a Medellín con los hermanos Bartel. ¡Ay! ¿Cómo dice? Con los hermanos Bartel. Sí. Y... ¿Regresó? Regresé otra vez acá a Bogotá. Sí. ¿Dónde había trabajo? Acá estaba el trabajo... Ya las grabaciones de Medellín. Todas las casas de grabadoras... Ya se volvían acá. Ahí ya arrancamos... Claro, porque cuando... La llegada... O sea, el regreso de Lucho Bermúdez acá al Hotel Tequetama... Jalonó la música tropical. Porque en los 50, en Medellín... Grababan mucho... Todas las orquestas son los rossos... Había muchas grabaciones. Todas las grabaciones de la mayoría eran en Medellín. Y Medellín... Siempre ha sido capital de la música tropical en Colombia. Aún, aún los paisas todavía conservaban. En la Feria de las Flores... Todo eso lleva orquestas de... Corro, de cumbia, de... Sí... Tú me estás preguntando y me vas a poner a llorar... A ver... Y no se escuchaba... La música... Tanta música musical. ¿Qué se escuchaba acá? Claro, era el pasillo y el bambuco... Y la música ya era. ¿Pero en los 60 ya también había algo pasado? Ya después... Ya después... Cuando ya... Salía yo que... Que salía por los griles... Para los griles... Para las tabernas... Y... Y tocaba en la... En la calle allí... Todo esta baile... Para que me escucharan... Para que me contrataran... Bueno... Después voy a crecer... Yo pude grabar... Cuando empecé a grabar... Con el señor... Con el señor... Con Chocolú... Con el tropical... Con el puente... No... Yo creo que... ¿Cuál fue su primer éxito? El primer éxito fue... Que se escuchó bastante... Fue tan bella y tan presumida... Y el poporete... Tan bella y tan presumida... Bueno... Dicen que eso... La autoridad es de... De los hermanos Agave... Ruth Iriate Agave... Ella me cantó... Y yo le puse el coro... El coro... Al disco... Porque eso que dice... ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche... Bailé con ella... Pero no era así... Si anoche dormí con ella... Yo dije... Ruth... Es que esa banda no pega... Pero yo le dije... ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche... Bailé con ella... Bailamos esta tamborera... En la playa de Marbella... Ella en la playa... Y yo bailando de ella... Esa es la primera versión... Estamos hablando de... Tan bella y tan presumida... Esa es una... Esa es una... Pero eso... ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Aquí en... ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá... Aquí en Bogotá... ¿Discos Vergara... Orbe... 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 Arreglos del maestro... Entonces... Carmen Guerra... Y bueno... Carmen Guerra... Y entonces... Yo... Yo... Yo hacía lo... Un poco de... Tanto... Tanto le grabé... Ya... Se grabó también... Tanto le grabó... Eso se dice... La abuela mía... Pero... ¿No sabían que eso era... Del acto del Rosario... Que era tradicional... No... Nada... Nada de eso... La abuela mía estaba ensayando... Con... Juan Valdés... El vaporero... Y... Feli... Que era el bailador... Se reunían... Mi abuela... Mi tía... Con... Con Chi... Y yo llegué de Barranquilla... A... Malagana... Donde vivían... Donde soy yo... Yo soy malaganero... Malagana Bolívar... Malagana Bolívar... Tierra de... Petrona Martínez... Sí... Y le dije yo a... A mi abuela... Abuelita... Yo le... Yo a usted le hice un piso... Dice... ¡Cacho los días lo carajos! Eh... Barranquilla... Eh... Y dice... Y cogí los tambores... Sí... Al bombarde... Pin... Pin... Y el yapador... Pin... Pin... Me dice que... ¿Cómo baje la cosa... Tu nieto? Llegué yo... A donde me meto yo... A donde me meteré... Aquí... 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 En la pollera de la nera Inés... En la pollera de la nera Inés... A donde me meto yo... A donde me meteré... Aquí... 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 Pero debajo de ese tambor... Pero debajo de ese tambor... A... Bueno esto lo grabó... Tocorro... 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 Yo estuve... En alto del Rosario... Ellos decían que eso era... Tradicional de allá... Bueno... Eso solicitó a la abuela mía... Eh... Era... Era un... Un viernes... Que estaba... Íbamos a ensayar... Yo llegué de Barranquilla... Al pueblo... A Malagá... Y yo le dije... A la abuelita... Yo lo voy a sentir... ¡Ah, muchacho! ¿Cómo es, muchacho? Me decía... Me decía... A mi abuela... Entonces... 60 años... Aquí en Bogotá... Cultivando la música... ¡Gracias! ¡Gracias!